Canción que lo que nos quiere transmitir es que tenemos que estar atentos, atentos a lo que pasa a nuestro alrededor, que por ahí comienza la paz, que tenemos que estar atentos a nuestros compañeros, por si hace falta que les prestemos ayuda, y sobre todo, y muy importante, que hay que escuchar. A continuación, hoy. A continuación. Estás solo, llorando, en silencio, en la oscuridad. Estás soñando, deseando, con esperanza, con la oportunidad. Escúchalos, escúchalos, ellos te llaman. Escúchalos, miralos. Escúchalos, escucha lo que tratan de decir, están en búsqueda del camino, pequeñas voces, llamándote. Escúchalos, escucha lo que tratan de decir, están en búsqueda del camino, pequeñas voces, llamándote. Escúchalos, escucha lo que tratan de decir, están en búsqueda del camino, pequeñas voces, llamándote. Escúchalos, escucha lo que tratan de decir, están en búsqueda del camino, pequeñas voces, llamándote. Escúchalos.